Gracias a vos, buenas tardes y saludos a toda la audiencia. Bueno, lo decíamos recién, ¿no? Movimientos importantes de tierra, paredes caídas y demás, sobre todo este fin de semana. Esto tiene que ver con esta obra de refuncionalización del casco histórico. ¿Cuál es el nivel de avance y qué es lo que nos puedes contar? Bueno, sí, son las tareas más importantes que teníamos que hacer en estos fines de semana. Inclusive parte se hizo durante el fin de semana largo, porque genera algún trastorno, como toda obra que se hace en el centro, genera algún pequeño trastorno. Así que teníamos que aprovechar primero la parte del fin de semana largo. Bueno, y ahora este fin de semana que había que hacerlo antes, que llegue inclusive el grueso del turismo, porque hay un movimiento de máquinas, un movimiento de camiones muy importante. Hoy había alguna cantidad de polvo importante en la zona. Pero bueno, son los dolores del parto, como decimos nosotros. Son obras que hay que hacer, son obras que van a quedar para la historia de Jujuy. Es algo muy importante que va a estar dentro del ámbito de la capital. El Museo del Cabildo va a ser maravilloso. Y hay que empezar con estas cosas. Es la parte más sucia, si se quiere, porque bueno, genera polvo, genera movimiento de camiones. Y ya como habremos visto todos en el día de hoy, en el día de ayer, ya estaba todo limpio la parte de adentro, salvo la parte esa que quedó en pie, que es el acuerdo que tenemos con los organismos de derechos humanos, donde va a estar el memorial de lo que tuvo que ver con la época de la dictadura, que es el ex comando radioeléctrico. Después, todo lo demás es lo que se ha volteado. Quiero quedar claro que lo que se tiró no es lo histórico. La parte que está entre Belgrano y la que está el pedacito del Alvear, la parte histórica, el que es el verdadero monumento histórico nacional, eso también se está trabajando, se está haciendo un refuerzo estructural. Es una obra que ya empezó hace tres meses aproximadamente. Y todo lo otro es todo lo que va a ser moderno, la nueva parte del Cabildo. Pero ya seguramente vamos a poner una lona que va a tapar todo, y donde vamos a ver las imágenes de algo que va a quedar muy lindo, que va a ser para el disfrute tanto del turismo, pero obviamente del lugar del propio jujeño, que va a tener un lindo lugar donde pasar el día, donde escuchar música, donde va a poder hacer un lugar más de encuentro, que es lo que hace tanta falta en San Salvador. Sin dudas. Bueno, ¿cuál es el avance de obra y cuál es el plazo final que se tiene de ejecución? La obra es de 20 meses. En realidad el avance es básico todavía, no estamos en la parte gruesa. Hemos hecho la parte de movilización, estaremos en un 2, 3%. Ahora vamos a empezar a ver un movimiento. Hay un plazo de aproximadamente mayo del año 2023. Nos dijo el contratista que nos va a dar una sorpresa, que posiblemente la termine bastante antes de lo previsto. Eso va a depender de una serie de condiciones, sobre todo de que podamos tener los elementos que hacen falta para la construcción. Simultáneamente el Ministerio de Turismo ya lanzó también la licitación de lo que tiene que ver con la museología, porque la idea es llegar juntos. Es decir, tanto la parte de refuerzo estructural de la parte vieja, con la parte moderna, más todo lo que tenga que ver con la museología, va a estar programado así, de que se llegue todo junto, cosa de que la inauguración sea no solo de la obra, sino también del gran museo que va a tener esa zona, que es el museo de la provincia de Jujuy. Vamos a contar la historia de Jujuy a través del Cabildo. El guión histórico ya está, ya está concluido. La previa escena de la gente, de cómo se va a contar dentro de ese guión, también ya está prácticamente concluido. Y bueno, ahora la licitación que está haciendo Cultura, el Ministerio de Turismo y Cultura, es todo lo que tenga que ver con la parte audiovisual, artista, en fin, va a ser algo muy lindo, muy divertido de ver, sobre todo. Bueno, y otro tema importante también, tiene que ver con la construcción de la nueva cárcel del Chalicán. Bueno, también queríamos aprovechar su visita para preguntarle en qué estado se encuentra esta obra y sobre todo teniendo en cuenta el descongestionamiento que esto va a ocasionar a las comisarías de la provincia. Bueno, mira, esa obra, si bien es del Ministerio de Seguridad, nosotros estamos haciendo el control y la inspección, va muy bien, va muy rápida, va por arriba de la curva prevista. Esa obra también tiene un plazo de 18 meses. Te diría que en el día de hoy hemos ganado ya casi un mes. Por supuesto que eso significa no necesariamente que un mes antes vamos a terminar. A veces hay, así como tenés posibilidades de avanzar en algunas etapas, esta era una parte muy importante antes de que vengan las lluvias. Ya se empiezan a ver las bases, ya hicimos un vuelo de dron, ya donde vos ves ya lo que vos ves en el plano, lo ves ya en la estructura que se está empezando a armar. Vamos muy bien. Así que también va adentro de los plazos previstos. Y inclusive ha tenido un efecto muy positivo, se ha generado mano de obra, se ha tomado gente de Chalicán, se ha tomado gente de San Pedro, gente de Libertador. Así que también está inyectando a la economía de esa zona algo que era necesario por el punto de vista de la cárcel, que ya no da más la cárcel en San Salvador de Jujuy. Esto que decís bien vos, va a permitir también descongestionar todo lo que son... La cárcel no da más. Entonces hay gente que está detenida en las comisarías. Ya tampoco puede estar así. Vamos muy bien. Yo creo que eso va a tener también un plazo dentro de los plazos previstos hasta tal vez un poquito antes. Es el objetivo. No deja de ser una buena noticia. Y lo saco un poquitito del tema de obras y nos vamos a la cuenta regresiva, ¿no? De cara a lo que se viene, elecciones legislativas en toda la República Argentina este próximo 14 de noviembre. ¿Qué balance, qué lectura puede hacer del camino recorrido hasta acá? Bueno, mira, nosotros estamos muy esperanzados. Creemos que hemos demostrado de gestión a que somos capaces. Creemos que es necesario el apoyo de la gente a que los candidatos del gobierno nuestro sean escuchados en el Congreso. Vos hablas de obra pública. A nosotros no nos ha llegado la obra pública grande. No nos ha llegado. Estamos haciéndola con recursos propios. Entonces, cuando vos tenés diputados que defienden un proyecto que pueden hacer que en el presupuesto nacional vos tengas la obra pública que tanto hace falta en Jujuy, es de ahí la importancia. Yo creo que está demostrado que la gestión nacional nos ha discriminado. Si bien hemos hecho algunos convenios con la ENOSA y con el Ministerio de Transporte, la gran obra pública no llega, no está llegando. Vos ves que en otro lado sí está llegando. Eso hace que la voz del jujeño tiene que estar en el Congreso, tiene que hacerse escuchar y decir, no, en el presupuesto vamos a poner también las obras para Jujuy. Así que estamos esperanzados. Nosotros creemos que hemos demostrado que lo que decimos lo hacemos. Cuando hablamos de que íbamos a transformar Jujuy, lo estamos mostrando. Lo estamos viendo. El polvo que había hoy en el centro, en la zona, era una prueba clara de que lo que dijimos que íbamos a hacer, lo íbamos a hacer. Y lo estamos haciendo. Así que nosotros esperamos que la gente nos apoye, apoye una gestión, apoye una imagen de un gobierno presente, de un gobierno que está trabajando, un gobierno que lo que dijo que iba a hacer lo está haciendo. Así que estamos esperanzados de que a la hora del cuarto oscuro, como bien decía el otro día el candidato, hay tres boletas. La que demuestra que hace las cosas y la que propone, vos escuchá los elogans, escuchar al jujeño para cambiar el futuro. La pucha, 30 años tuvieron posibilidad de cambiar el futuro y no lo hicieron. La izquierda te dice, vamos a voltear a los poderosos. Esa es la propuesta, voltear al poderoso. Nosotros, la propuesta nuestra es apoyarnos en algo que demostramos y decimos que vamos a hacer y lo estamos haciendo. En todos lados hay obras, en todos lados hubo gestión, en todos lados, cualquier lugar, cualquier lugar. Invito a cualquiera que me diga, no, en este lugar no llegaron. En todos lados. Agua, cloaca, hablo de lo mío. Obras de salud. Escuelas. Porque vos fijate, bien decía recién el contador, estaban desesperados, estábamos desesperados por las vacunas, se hicieron las gestiones, se pusieron vacunatorios móviles por todos lados. Y ahora la gente un poco que se resiste a vacunarse. Entonces nosotros decimos, vamos a hacer, lo estamos haciendo. Y lo hicimos. Así que somos optimistas. Creemos que a la hora del domingo 14 la gente va a decir, che, no, yo quiero apoyar a este gobierno que ha demostrado que puede, que ha demostrado que hace las cosas que dijo que va a hacer. Y creo que vamos a tener una victoria contundente y que ojalá, ojalá la gente nos apoye en ese sentido. Ministro, muchas gracias por visitarnos. Gracias a vos y a tus órdenes. Un placer.